Así es, gracias Raúl, bueno pues aquí están ya rudos y limpios, listos para entrar en acción en esta batalla, en verdad interesante, lo espectacular de la lucha libre, los equipos, las máscaras, las capas, las batas. Ver ustedes a estos espectros, el Junior y el Deutra Tumba, deseándose suerte aquí los técnicos, aparece el monarca universal de peso, Welter América, y bueno pues los asesorados, a la expectativa y Ponchoña, ya preparado para entrar a la batalla, el anunciador también ya está listo adelante. En esta semana nos veremos, australianos, lucharán a dos caídas de tres, sin límite de tiempo, en la espina ruda se encuentra el tremendo frío, integrado por el espectro de Ultratumba, el incontenible espectro Junior. Y como capitán de su mando, el representante de la plaga del río, el tremendo Ponchoña. En las tiras técnicas se encuentra el formidable frío, integrado por el descendiente de la leyenda dorada, el hijo del solitario. El maestro Mano Mera. Y como capitán de su lujo, el actual campeón mundial de peso, Welter, del Consejo Mundial de Lucha Libre, el América. Bueno pues se ha hecho ya la presentación oficial, el anuncio, aquí están posando los espectros y Ponchoña. Y bueno pues, vámonos rápidamente a lo que será la primera caída, el arranque de esta batalla. Aquí estamos, en esta carrera coliseo de Perú 77. La lucha en verdad interesante, dada las características de los seis contendientes aquí, todavía planeando la estrategia, la táctica. Claro, apoyados por ese hombre, el rubio provocativo, el gato Montini. Algo dialoga ahí Montini con Ponchoña. Ponchoña es precisamente el capitán de los rufianes. Este es el espectro de Ultratumba. Vamos a tener este duelo. El espectro Junior paseando nerviosamente. América. Luchador muy rápido. Vertigroso, preciso en sus lances. Aquí está la toma de referi. Cambia. Una toma a la cintura, un candado al cuerpo aplicado por el espectro de Ultratumba. Trata de salirse, lo logra ahora América. Castigando el brazo izquierdo del espectro de Ultratumba. Lo tiene ahí a ras de lona. El famoso cuatro al brazo aplicado aquí por América. Este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Ya ustedes todos tratan de salirse, lo logra. Con esta tijera al cuello aplicada por el espectro de Ultratumba. Lucha hasta el momento a ras de lona. Entre estos dos elementos, América hace el resorte perfectamente, América y se zafa. Por eso se dice que la lucha libre es la eterna lucha del bien y el mal. Vamos a ver si se impone el bien en esta batalla. Un mundo de leones y corderos, la lucha libre. De castillos y cavernas. Aquí ejerciendo torsión al cuello por parte del espectro de Ultratumba. Fineteando ahí. Vean ustedes a América. Hay torsión al cuello ahí contra América. Vean ustedes al espectro de Ultratumba. Y trata ahí de quitarse ese castigo a América. Terrible ahí el castigo. Bueno, pues vamos a ver si encuentra la contra. Seguramente la yegua voladora que está precisamente. Vaya variante ahí de yegua voladora. Midiendo la lona el espectro de Ultratumba. Estamos en el aparecer de esta batalla. Andrés Batoñaz. Una lucha que en el papel se ve muy pareja. Pero hay que esperar cómo reacciona el hijo del solitario en esta lucha. Y Mano Negra, el hombre de Torreón. Una leyenda, una tradición ya en la lucha libre profesional. Digno sucesor, este Mano Negra, Miguel Hinares. Sí, efectivamente Andrés Maroñas. El sucesor Mano Negra de Cucho García el Rebelde. Este Mano Negra también originario allá de la comarca lagunera. Aquí ingresa precisamente este elegante Mano Negra. Posiblemente el luchador más elegante en la baraja luchística mexicana. No solamente en el vestir, sino en la forma de desplazarse. En la forma de aplicar sus castigos, sus llaves, sus lances. Bueno, pues hay problemas aquí. Tratan de meter en orden a los gladiadores. El Guaduda del Rin, Rafael y el Gato Montini. Aquí está América en este duelo frente al espectro de Ultratumba. Una vela perfecta aquí de América. América, el resorte, enganchando perfectamente, sacando de lado a América al espectro de Ultratumba. Hasta el momento sacando la mejor parte, América. Más rápido, indiscutiblemente, que el espectro. Pero el espectro tiene la fuerza, tiene la maña. Un candado aquí al cuerpo. Trata de salirse el espectro de Ultratumba. Se lo lleva la lora América. No suelta ahí en el candado al brazo. Vean ustedes ahora, aplicando la tijera corta. América. En un franco llaveo y contra llaveo los luchadores en esta primera caída. Vean ustedes. Vean ustedes. La fuerza aquí. No suelta América. Hay candado al brazo. Aguanta perfectamente el espectro de Ultratumba. Vamos a ver si se sale. Nada. Se giró perfectamente a América. Candado al brazo y tijera corta. Dando una demostración a América de su llaveo. Vean ustedes el candado al brazo. Demostrando por qué es el monarca universal de peso vuelta. Ahora sí, se salió el espectro. Engancha nuevamente a América y sacó del cuadrilátero al espectro de Ultratumba. América. Vamos a tener aquí el relevo. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí en la esquina del Olimpio, Andrés Maroñas? Hay problemas. Bueno, pues lo dicho, el hijo del solitario no aparece. Y aquí se puede que estar otra traición. Los técnicos deben estar muy atentos, tanto América como Mano Negra. No quería hacer el relevo el hijo del solitario. No quería hacer el relevo el hijo del soli. Finalmente lo hace. Y aquí lo tenemos. En este duelo cuenta con Soña. Algo dialoga ahí con Soña. Algo le dice al hijo del soli. El hijo del solitario que lo notamos desconcertado. Desconcertado el hijo del solitario. Observa hacia las alturas. Aquí está en este duelo la toma del referi. Sacó bien de lado el hijo del solitario. A Ponsoña. Baja por él. Vean ustedes aquí a Ponsoña y al hijo del soli en este duelo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ya conocemos a este Ponsoña, la clase de luchador. Vean ustedes al derribe jajorés del hijo del solitario. Bueno, pues. Lance perfecto. Algunos aplauden. Otros como quedó y están muy contentos. Y se escucha. Ahí la rechifla contra el hijo del solitario. Música de viento para este gladiador de la máscara dorada. La máscara dorada famosísima en el pancraso mexicano. Con ese antifaz negro. Desconcertado el hijo del solitario. La verdad, Miguel, que parece que la gente no ha olvidado lo que observamos la semana pasada. Cuando el hijo del solitario, en una actuación, yo no sentí muy nervioso, recordarás. No hacía los relevos a tiempo. En una serie de situaciones con la polonante. Y la gente no olvida. Estuvo aquí en la arena coliseo. Lo presunció en la televisión. Y eso no lo olvida. Y aquí, con sueño, le da la mano. Porque están en una zona, vamos a decir, neutral. Están luchando arriba bien. Y la gente esto no se lo perdona. Sí, va a ser muy difícil ahora, pues, meter al público a su favor al hijo del solitario. Algo le dice América ahí. A mano negra también. Y bueno, pues, vamos a estar muy pendientes del desempeño de este desconcertante hijo del solitario. Aquí está devorando su quehacer luchístico. Buenos lances. Y el público, pues, no está contento. El público no está satisfecho con el rendimiento del hijo del solitario. Se sale. Algo pregunta hacia las alturas el hijo del solitario. Ingresa mano negra. El exmonarco de peso, Walter Manonera. De los grandes campeones de la división, Walter. Una máscara negra y azul. Que se cotiza bastante bien. Aquí está el Espectro Junior frente a Baronegra. Golzando el Espectro Junior apoyado por el Espectro de Ultratumba. Proyecta Baronegra. Esquiva Baronegra. Equivocaciones aquí de los Espectros. La plancha del Espectro de Ultratumba contra el Junior. Tratan de dominar a mano negra. Pero a ver ustedes la habilidad del hombre de la comarca lagunera. Va a las alturas a la tercera. Aquí está esta plancha. Hacia el centro del cuadrilátero. Pasadas voladoras contra los Espectros. Hacia afuera. Precisamente los Espectros. Y hasta el mismo consoño aplaude. Mano negra hacer el relevo. Lo hace con América. Finalmente ingresa el Hijo del Solitario. Aquí está. Ustedes pueden escuchar. La rechisla. Por parte de los asfixorados reunidos. En esta arena colisó de Perú 77. Y aquí está ponsoña. Vamos a ver en qué plan lucha ahora el Hijo del Solitario frente a ponsoña. Bueno pues como se dice mucho ruido y pocas nueces hasta el momento. Aquí está el Hijo del Solitario. Vamos a tener este látigo aplicado contra ponsoña. Vaya forma de rebotar ahí del Hijo del Solitario. Esquivando perfectamente a ponsoña. Lo derriba bien. Esquiva el Hijo del Solitario. Aplica patadas voladoras. Hacia afuera del cuadrilátero ponsoña. Sujeta el Espectro Junior. Se quitó el Hijo del Soli. La patada a la filomena. Otra más. Y ahora hasta al referi le quiere aplicar patada a la filomena. Bueno pues. Le llama la atención Rafael al Hijo del Solitario. Algunos aplauden. Trata de convencer a los asesorados el Hijo de Beto González Cruz. Su padre una leyenda. Al inicio de su carrera su padre luchó como el SICA. Así se inició allá en tierras de Occidente. Aquí está América. Fue el espectro de ultratumba. Falló América. Aprovecha perfectamente el espectro de ultratumba. Verá usted la facilidad que tiene América para realizar la lucha espectacular. La lucha aérea. Aquí está aplicando tijeras que lleva al espectro Junior. Y ahora el Hijo de lo frente al espectro de ultratumba. Aquí va. Bueno pues. Vamos a ver seguramente un crotch. Bueno pues hacia afuera del cuadrilátero. Por encima de la tercera. Ingresa Ponzoña. Aquí la aplican. Quebradora. Y en América. Ha lucido América hasta el momento. En esta primera caída. Abajo del cuadrilátero. Muy lastimado Ponzoña. Recuperándose. Y aquí está Mano Negra. Falló este tope Mano Negra frente al espectro de ultratumba. Cambia el panorama. Proyecta Mano Negra al espectro de ultratumba. Dará usted la habilidad de Mano Negra. Aquí está aplicando. Rana invertida. Mano Negra. Ingresa Ponzoña. Batadas del Hijo del Solitario. América. Frente al espectro Junior. Un tope de América. Espaldas planas también del Hijo del Solitario contra Ponzoña. Y América. También con espaldas planas. Está eliminando al espectro Junior. Bien los técnicos. Se coordinaron perfectamente los científicos. En esta primera caída. Y se están anotando. La primera etapa. Aquí estamos en la magia de la repetición. Ver ustedes a Mano Negra. Un lance para aplicar. Rana invertida. Ingresa Ponzoña. Le aplican patadas voladoras. América con este tope. Daba cuenta del espectro Junior. Que daba Ponzoña también con espaldas planas. Rafael rápidamente se iba al conteo. Los dos segundos que los van. No. Y la primera caída para los técnicos. Por favor. Al libro del mundo. La etapa intermedia. Te escuchamos Raúl Sarmiento. Claro que sí Miguel. Bueno pues vámonos a la intermedia. Bien los técnicos al inicio de esta lucha. Logrando la primer caída. En forma espectacular. Con un hijo del solitario. Tratando de capturar los aplausos del público. Un poquito desconcertado. Pero mostrando que tiene ganas. Que aquello fue simplemente una mala noche. Una mala tarde. Y se acabó. Pero por lo pronto. Aquí está. Los espectros y Ponzoña. Una tercia realmente impresionante. Que le puede ganar al más pintado. En cuanto se lo proponen. Ahí está Mano Negri y Ponzoña en este duelo. Y este ídolo. Que es Mano Negra. Saca la mejor parte. Algunas protestas allá del espectro. Y. Vamos a ver cómo se pone esto. Por lo pronto ahí está ya. Ponzoña sacando la ventaja. Mano Negra. Arde en levantarse. Se ve que le dolió. Pero ahí está. Contestando. Y poniendo en mal estado al contrario. Y lo va a llevar a la esquina. Para hacer. Ahí esta evolución. Y pasear. Un taconazo en todo lo alto. Podemos decir. Y ahí está la quebradora. Así que Ponzoña está. Pasándose la mal. Frente a Mano Negra Andrés. Siguen en su ritmo. Haciendo su lucha los técnicos. Viéndose bien Mano Negra. No pueden hacer nada los rudos. En esta segunda caída. Ellos solamente van a esperar. Un momento para poderse. Ir al frente en esta segunda caída. Vamos a ver si lo permiten los técnicos. Que están bien encarrilados. Bien embalados. Bueno pues ahí América. Algo le decía. A Mano Negra. Un poquito ahí de diálogo. No muy afectuoso. Y los espectros lo aprovechan perfectamente. Y ahí entra el hijo del solitario. Para hacer rápido el relevo. Y Mano Negra y América están teniendo problemas. Y el que le está pasando mal. Es el hijo del solitario. Así que recordando lo que pasó la semana pasada. Casi, casi una sopa de su propio chocolate. Para el hijo del solitario. Allá va el de ultratumba. Y recibe un codazo en el abdomen del hijo del solitario. Y va fuera del ring. Ayudado de esta manera. Ahí está el joven. Mientras tanto América trata de hacer el relevo con Mano Negra. Este no se da. Y bueno pues. Las luchas. De repente toman un carisma. Difícil de entender. Y es que cuando se está arriba del ring. La sangre. Vierve. Y se toman muchas ideas. Y muchos pensamientos. Que en ocasiones son difíciles. De poder. Pues decirles a ustedes. Lo que está sucediendo. Por ejemplo aquí. Mano Negra otra vez. No le da el relevo a América. Pero el hijo del solitario. Sí se mete. Pero Javier Medina lo sujeta. Allá otra vez. América. Buscar el relevo. Ahora se mete. Javier Medina. Ahí están haciendo el relevo. Tarde en meterse. Mano Negra. Y bueno pues. Javier Medina. Y se lo impide. Y ahora es América. El que sufre con los espectros. Ahí intenta en el relevo. Y antes de que Mano Negra. Dice. Diga sí. El hijo del solitario. Ya quiere repartir golpes. Ahí arriba. Y bueno pues. Si quiere golpes. Ahí están ya. Los espectros. Sobre del. La situación arriba del río. Es verdad. Difícil. Una situación extraña. Ahí trata ahora Mano Negra. De hacer el relevo. El hijo del solitario. Y este no hace el relevo. Ahora fue el hijo del solitario. Que no buscó a Mano Negra. Y abajo del río. Siguen las discusiones. Entre América y Mano Negra. Y arriba. Como usted puede apreciar. El hijo del solitario. Lo pasa mal. Allá viene Mano Negra. Y hizo el relevo. Con el solitario sí. Pero los refilicen que no puede entrar. Y al hijo del solitario. Le están dando una paliza. Y aquí la discusión. De Javier Medina. Con Mano Negra. Y América. Que no entiende. Que está pasando. Porque con el hijo del solitario. Sí. Y con él no. Y ahora trata de meterse. Y Javier Medina. Medina lo impide. Y llega Ponzoña. Y le arregla su asunto. Y mientras América. Y el hijo del solitario. Tienen problemas. Enfranca desventaja numérica. Mano Negra. Ese gran ídolo del norte del país. Observa todo de la esquina. Hace el relevo. Dice métete. Y ahora sí. Ahora sí está entrando Mano Negra. Pero Rafael le dice que no. Y no lo duda mucho. Dice ok. Yo voy a aceptar el reglamento. Y se va. No entiende. Ahí lo que está sucediendo. Caray Miguel. Pues. Qué complicada la lucha. Se está teniendo el hijo del solitario. Sí. Así es. Efectivamente. Bueno pues. Qué está sucediendo. En la esquina científica. Dónde está el problema. Entre el hijo del solitario y América. O entre América y Mano Negra. Ahora el que los está desconcertando. Es precisamente. Este Mano Negra. Y la verdad que sí. Aunque aquí sujetados. Por Javier Medina. Que está feliz. Haciendo de las suyas. Siguiendo todas las tácticas. Que el doctor Alfonso Morales. Me ha enseñado. Y aquí reacciona América. Y trata de hacer lo suyo. El hijo del solitario. Bajo de Rhin. Va a buscar a los espectros. Vaya golpe. Que le ha copinado. Arriba la quebradora. De América. La gente se pone de pie. Porque en los pasillos. El hijo del solitario. Golpea. A ambas manos. A uno de los espectros. Precisamente al de Junior. Y arriba del Rhin. El de Ultratumba. Subre. Sufre en serio. Con América. Y Mano Negra ya se acercó ahí. Parece que va a entrar en acción. Ya lo hace. Se lo acomoda América. Abajo del Rhin. Sigue el hijo del solitario. Y el otro espectro. Dándose con todo. Y aquí una equivocación. De América. Que le da las patadas voladoras a Mano Negra. Y lo pone fuera del Rhin. Estamos en la segunda caída. Recuerde usted. América pagando caro a la equivocación. Es llevada a la esquina. Y aquí es el castigo de Tirabuzón. Parece que le está rindiendo a América. Pero ingresa el hijo del solitario. La gente le dice métete. Y allá va el hijo del solitario. Con mano derecha. Castigando a el sexto Junior. Y ahora la quebradora. Y la gente se vuelve. Se vuelve a responder bien al hijo del solitario. Ahí está Puntoña. Para entrar al rescate justo. Para evitar los problemas para su compañero. Y Mano Negra que va regresando lentamente. Y mientras tanto la patada. A la filomena del hijo del solitario. Su padre. Cuántas veces la utilizó. Y ahora América le dice. Vamos todos. Vamos a acabar con ellos. Y Mano Negra dice que no. Y por estar platicando. Llega en nuestra tumba. Y está controlando a América. Llevándola hacia la esquina. Vamos a ver si viene la desbocadora. Ahí está. El castigo a las piernas. Y luego. Fuerte el castigo. Vamos a ver si rinde América. Dice que no. Medina dice que sí. Rafael está más cerca. ¿Se rinde o no? Como no se rendía. Apareció al Espectro Junior. Y le da una patada. Viene la segunda. Señor Mano Negra. Como se lo dijimos. Salí con el solitario. Haga el relevo. Hombre. ¿Qué pasa ahí en esa. Vestina de los técnicos. Andrés. Tú estás muy cerca. ¿Qué está pasando? Bueno. Pues no lo podemos creer. Lo que estamos viendo. Mano Negra. No ha querido participar. En esta segunda caída. Sabemos. Que es un caballero. Lo conocemos. De hace muchos años. Y aquí lo estamos viendo. Ya en la reacción. Ahí está. Controlando al Espectro Junior. Quiere Ponzoja. Y dice. Tranquilo. Suelta al rival. Y está ingresando. El hijo del solitario. Con batadas voladoras. Ahí va el juego de cuerdas. A las alturas. Volando así en esta plancha. Uno. Dos. Tres. Está fuera Ponzoja. Ahora el vuelo de América. Para dejar espaldas planas. Al lo contrario. Uno. Dos. Fuera. También triunfo del bando técnico. En dos caídas consecutivas. Y bueno. Mano negra no tuvo ni que intervenir. Dice. No hay necesidad. Están fueras dos. Dos. El reglamento dice que ahí se acaba. Y por eso no interviene frente al Espectro Junior. Ahora. El hijo del solitario. Le sirve unas palmaditas ahí de mano negra. América dice que pasa. Mano negra de plano. Baja de ring. Y se va. Bueno pues. Caray que difícil entender esta situación. América queda molesto. Le pregunta a la gente que sucede. Se decide. Y nosotros observamos esta repetición. La manera es que va las alturas del hijo del solitario. Y vuela así en esta plancha. Para dejar fuera Ponzoja. Y mientras tanto América deja fuera al Espectro Junior. Con este bello lance. Para dejar las espaldas planas. Ellos dos se encargan. Como ya termina la caída. Mano negra ya no hace nada contra el Junior. Y eso es lo que molesta a sus compañeros. Y ahí dialogan. Dicen que sucede. Empieza ahí el hijo del solitario. Simplemente a hacer tintas. Y se va. Qué raro. Estuvo todo esto. Lo único que es bien claro. Que tintas. Tenemos la mejor lucha libre del mundo.